Uni Magdalena celebró 58 años de entrega, excelencia y calidad. Promoviendo un mensaje de unión y sentido de pertenencia, a pesar de las actuales circunstancias de confinamiento y distanciamiento social, la Universidad del Magdalena clausuró su vigésima Semana Cultural y Primera Virtual Más Conectados que Nunca. La versión de la Semana Cultural Virtual Más Conectados que Nunca está rompiendo paradigmas, está rompiendo esquemas, porque hemos generado nuevos espacios de interacción donde los estudiantes pueden tener espacios, pueden tener momentos para expresar todo ese talento que tienen, que han cultivado por muchos años y que no tenían esa oportunidad de poder demostrarlo a toda la comunidad universitaria. La tecnología nos ha permitido estar más conectados que nunca. Participé en el Festival Cuatro Paredes. Estoy más agradecido por este espacio porque le permite a los estudiantes, a los realizadores audiovisuales, a los guionistas, poder transmitir sus historias en estos tiempos de cuarentena. Para mí fue todo un honor, todo un placer haber participado en el torneo en la disciplina del ajedrez. Este torneo ha permitido que esos lazos se fortalezcan, ha permitido también que nos recreáramos en un tiempo donde la experiencia ha sido totalmente gratificante. La intervención de la universidad por querer promover este tipo de eventos para de esta forma poder mitigar la propagación del COVID-19. A la jornada de cierre de la Semana Cultural se unieron los diferentes grupos musicales de la universidad, en su mayoría conformada por estudiantes. Otro de los momentos significativos fue la aparición del cantante Zamario Carlos Vives, quien a través de unas palabras dirigidas a la comunidad universitaria y en compañía de su guitarra, se unió a la celebración de los 58 años de la alma mater. Felicidades en los 58 años de la Universidad del Magdalena, mi querido Pablo, a todos los estudiantes, a todo el profesorado, a todos los egresados. ¡Feliz cumpleaños a la mejor universidad de Colombia! ¡Feliz cumpleaños, Uni Magdalena! ¡Feliz cumpleaños, Universidad del Magdalena! ¡Feliz cumpleaños, Uni Magdalena! ¡Feliz cumpleaños, feliz! Actividades como conversatorios, concurso de micro relatos, olimpiadas virtuales matemáticas, concurso virtual de Filminuto, entre muchas otras, congregaron virtualmente a cientos de estudiantes que desde sus casas participaron de esta innovadora Semana Cultural, una en la que el mensaje principal fue la fortaleza ante las adversidades, la resiliencia y amor por mi Magdalena.